Sin revelar número de dosis ni un plan de vacunación concreto, la vicepresidenta Rosario Murillo aseguró que la vacunación contra el COVID-19 iniciará en el país este 2 de marzo y destacó en repetidas ocasiones que será voluntaria. El inicio de la vacunación voluntaria contra el COVID-19 el día de mañana y como habíamos dicho, primero las personas con alta vulnerabilidad que tienen que cuidar más su sistema inmunológico, insuficiencia renal, hemodiálisis, programas oncológicos, programas cardiológicos, pero el que quiera. Murillo agradeció las donaciones de dosis de la vacuna a Rusia e India, sin mencionar cantidades, e insistió en que vacunarse no será obligatorio. A diferencia del resto de países de la región, el gobierno no informa sobre un plan de vacunación con diferentes grupos prioritarios, fechas establecidas ni logística, mucho menos cantidad de dosis en su poder. Decenas de periodistas de las Américas firmaron una carta en respaldo a los periodistas de Nicaragua, preocupados ante el despojo de derechos elementales de los ciudadanos, la libertad de expresión y el acceso oportuno a una información veraz e independiente. La misiva hace un recuento de los ataques a la prensa, incluido la reciente consumación de la confiscación ilegal de las redacciones de Confidencial y 100% Noticias. Los periodistas piden que los gobiernos del mundo presionen al presidente Daniel Ortega para que cese la represión, y demandaron la entrada de organismos internacionales de derechos humanos a Nicaragua para que investiguen en terreno las violaciones a los derechos humanos y la situación de acoso y asfixia que padecen medios nicaragüenses. La revista New ganó el premio a la excelencia del periodismo de investigación Pedro Joaquín Chamorro Cardenal en la categoría Sistema Educativo, con el trabajo Los universitarios expulsados por la dictadura de Daniel Ortega, realizado por Kaylin Romero, Franklin Villavicencio y Juan García. El reportaje abordó la expulsión de los estudiantes de universidades públicas del país tras su participación en las protestas contra el gobierno a partir de abril de 2018. Los autores construyeron una base de datos propias sobre los expulsados y presentaron las historias de las víctimas. La categoría Transparencia Pública la ganó el trabajo Fidel Moreno, el hombre de confianza del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La de Derechos Humanos, la pieza A mí me violaron en una cárcel. Y en Medio Ambiente, el reportaje La montaña iba adelante, nada sobrevivió. Todos del medio Divergentes. Periodistas de Despacho 505 se llevaron los premios en las categorías de género, con el reportaje Las niñas cuentan. En categoría Sistema de Salud, con el trabajo El drama de morir esperando diálisis en un hospital público. Y Gestión Municipal, con el reportaje Cárdenas, un municipio sediento desde hace 20 años. El premio es otorgado por la Fundación Violeta Barrios, que suspendió funciones en febrero pasado para no someterse a la ley de agentes extranjeros que el gobierno aprobó para intimidar y perseguir a organizaciones civiles, por lo que la Sociedad Interamericana de Prensa se encargó de realizar la ceremonia. Exmiembros del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, fundaron un movimiento liberal, con el respaldo de la exdiputada María Fernanda Flores, esposa del caudillo liberal y expresidente de Nicaragua, Arnoldo Alemán. Tanto Flores como Alemán fueron expulsados de la cúpula del PLC, luego de que Flores fuese despojada de su diputación en la Asamblea Nacional por la actual presidenta del PLC, María Aide Ozuna, con el apoyo de diputados sandinistas. El nuevo movimiento se declara disidente del PLC porque consideran que este tiene nexos con el gobernante frente sandinista. Además, aspira a ser un partido de cara a las elecciones previstas para noviembre de este año. El PLC intenta posicionarse como oposición, pero ha sido señalado de colaborar con el régimen Ortega Murillo, razón por la cual fue suspendido del bloque opositor llamado Coalición Nacional. Tal y como lo proyectaron los sondeos, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ganó la Asamblea Legislativa este 28 de febrero, con una contundente victoria electoral para su partido Nuevas Ideas, que le otorga la mayoría calificada. Nuevas Ideas también podría obtener las alcaldías de las 14 cabeceras departamentales y la mayoría de los consejos municipales. En una barrida sin precedentes, Bukele relegó a las dos grandes fuerzas políticas tradicionales, ARENA y el FMLN. Esta reconfiguración le otorga un poder extraordinario al mandatario, ya que la nueva Asamblea tomará decisiones importantes sin oposición, como la elección a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, al Fiscal General de la República y al Procurador de Derechos Humanos. En nuestro canal de YouTube, Confidencial Nica, les recomendamos ver la entrevista con Pedro Vaca, relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien describe la censura de prensa física, jurídica y simbólica que aplica el gobierno en Nicaragua.